Y bien es cierto, también la expropiación se llevó a cabo el año pasado y los pagos se debieron haber realizado en enero, circunstancia como la que nos está planteando lo que ha retrasado este asunto. Sí, efectivamente, si bien es cierto, como le dije, no hay nada que esté fuera de la ley, la ley de exopresión enmarca el pago de indemnización, sobre todo por la afectación que se les realizó a la superficie que es propiedad de ellos, pero pues está enmarcado que tienen que realizar el expediente para que de esta manera se les pueda efectuar su pago. En tiempos, recordemos que son tiempos electorales, tiempos también que en fin de año hubo un fin de ejercicio fiscal y un inicio de ejercicio fiscal, que los primeros tres meses también nos impiden muchas veces poder realizar el pago. Sin embargo, los pagos de las personas que hoy se están manifestando de esta manera están por emitirse. ¿El compromiso de pago para cuándo sería? El compromiso de pago no debe pasar por más de una semana, diez días. Ellos están pidiendo que sea personal de oficinas centrales quienes vengan a realizar. Se les ha dicho que tienen que hacer sus gestiones directamente con este dato.